La policía belga detuvo a dos personas sospechosas de preparar atentados en lugares emblemáticos de Bruselas durante las fiestas de fin de año. Según la Fiscalía, se les acusa por amenazas y participación en actividades de un grupo terrorista, y a uno de ellos, señalado como dirigente, también por reclutamiento. Los agentes les incautaron material informático, ropa de entrenamiento de tipo militar y material de propaganda del grupo Estado Islámico. Los registros no tenían ningún vínculo con los atentados de París, que dejaron 130 muertos el pasado 13 de noviembre. Bruselas, que alberga las instituciones de la Unión Europea y la sede de la OTAN, se encuentra en nivel de alerta antiterrorista 3 de una escala de 4.